Los twists de Dalma contra los que tildaron de Mufa a Maradona y el blooper del equipo argentino La gran final del torneo dejó dos perlitas, una tuvo que ver con la presencia del 10 en el Estadio de Zagreb y la otra con los festejos de los jugadores argentinos. Además de la alegría y la emoción por el gran triunfo del equipo argentino ante Croacia en la Copa Davis, la final que se disputó en Zagreb dejó alguna que otra perlita y anécdota. Una de ellas fue protagonizada por los tenistas argentinos cuando recibieron la copa y comenzaron a festejar. Luego de besarla entre todos, la alzó del potro, para luego dársela a Federico del Bonis, que coronó el triunfo con un partidazo contra Ivo Karlovic. Fue en ese momento cuando la copa se quedó sin la base y entre todos, con risas de por medio, la arreglaron para seguir con los festejos. La otra anécdota que dejaron los partidos del domingo fue la presencia en el Estadio de Rocío Oliva y Diego Maradona, a quien varios habían tildado de mufa. Con el triunfo indiscutido, Dalma Maradona salió al cruce. . .